Y efectivos policiales de la Comandancia Rural de Canchis incautaron más de 100 kilos de clorhidrato de cocaína en la ruta Cusco-Arequipa. El jefe de la séptima macro región policial, Max Iglesias, informó que la policía de la Comandancia Rural de Canchis logró incautar más de 100 kilos de clorhidrato de cocaína en la ruta Cusco-Arequipa. 108 muestras de clorhidrato de cocaína, es un trabajo, un esfuerzo desplegado por el personal de la Comandancia Rural de Canchis, en la cual el personal del escuadrón de emergencia, merced a una acuciosa labor de prevención, ha tenido el tino y la diligencia de intervenir. A un trato que lo dio en actitud sospechosa, que se dirigía de Cusco a Arequipa, por la ruta de Puno. Señaló que fue el nerviosismo del conductor de una unidad la que llamó la atención de los efectivos. Y al momento de ser intervenido por el nerviosismo del conductor, se pudo constatar, al ser el registro, que en la cabina se encontraba camuflado debajo de un colchón esta cantidad de paquetes prensados. Así mismo, a un costado del colchón se halló alrededor de más de 60 kilos. De tal manera que sumado son 108 paquetes. Cada paquete tiene un peso aproximado de poco más de un kilo, por lo que se estima ese trabajo. El general Iglesias manifestó que la droga estaba dentro de la cabina del vehículo. La labor policial no puede realizarse de una manera técnica, profesional, si es que no cuenta con el permanente apoyo de nuestra fiscalía. Justamente, prestos al llamado, al momento de la intervención, acudieron siempre al Ministerio Público, sin interesar las horas de la noche, la madrugada, acudieron para hacer la diligencia del acrado correspondiente. El jefe policial felicitó a los efectivos de la Comandancia Rural de Canchis, además al Ministerio Público, por la labor efectuada, pues señala que con un trabajo coordinado se puede lograr dichos resultados. Con lo cual, públicamente, felicito al personal que labora en este frente policial, porque en esta ceremonia de reconocimiento, he recibido elogiosas palabras de las autoridades presentes que hacen ver que hay un trabajo permanente. Igualmente, estimado doctor, a nombre de la Policía Nacional, nuestro reconocimiento al Ministerio Público y el compromiso de seguir uniendo esfuerzos para permitir a la ciudadanía logros como el que ha acontecido el día de ayer.